A mí lo que me llama muchísimo la atención también es que los niños pequeños cuando vamos a cumpleaños todos están tomando bebidas carbonatadas y yo me pongo mala porque el consumo se ha disparado en un 500% en 50 años. Un 500% quiere decir que en Estados Unidos están consumiendo los adolescentes un litro de este tipo de bebidas al día. Es decir, que ya no beben agua, solamente están bebiendo y para los dientes no se dan cuenta que es meter un pH brutal en la boca, tiene un pH de 2.4. Entonces eso produce disolución del esmalte y va provocando lentamente, lentamente que los dientes se les vaya perdiendo. ¿Tú qué opinas también sobre el efecto también en general de estas bebidas carbonatadas? Pues debería estar totalmente prohibido. De hecho... Pero es light, a veces dicen, no, pero no tiene azúcar. Sí, bueno, aunque no tenga azúcar, de hecho sabemos que hoy cada vez que hay más investigaciones sobre el impacto que tienen los edulcorantes sobre nuestros microbiotas, sobre nuestro sistema inmunológico, es casi igual de dañino que el del azúcar. Entonces esa justificación ya no vale porque ya sabemos en la literatura científica, ya sabemos el impacto que tiene sobre nuestra salud. Creo que el foco hay que ponerlo en el origen, que son los más pequeñitos, pero el problema viene del que predica, que son los padres. Entonces aquí es donde el mensaje tiene que ser muy, muy agresivo y es si quieres lo mejor para tu hijo, si tanto le quieres, no le des ese veneno, no le des esa droga. El problema es cómo actúa a nivel cognitivo esta droga y es que cuando tú incorporas una bebida gaseosa, de cola, de naranja, X, vamos a decir, actúa como la morfina, genera una liberación de ciertos neurotóxicos que llegan a tu cerebro y te generan esa morfina, ese placer momentáneo, aumentando la dopamina. Y cuando aumentas la dopamina, ese aumento tan rápido genera una bajada muy rápida. Entonces ahí es donde generas la adicción. Y el problema de estas bebidas es que son adictivas y es que detrás de quien está de estas bebidas, quien diseña estas bebidas, son expertos bioquímicos en generar adicción. Entonces, este es el principal problema, porque generas adictos desde bien pequeños. Desde los dibujos, desde las costumbres, las vamos palpando, las vamos generando estas creencias nuestras que las vamos arrastrando durante nuestra vida y nos genera grandes problemas. Grandes problemas neurológicos, demencias, Alzheimer, grandes problemas óseos, grandes problemas en el síndrome metabólico, obesidad, diabetes, hipertensión, grandes problemas en nuestro metabolismo, tiroides, hipotiroidismos, grandes problemas a nivel del tubo digestivo, alteración en nuestra microbiota, permeabilidad intestinal, destrozamos nuestro sistema inmunológico. Todo lo que te puedo decir es malo. Tenemos que empezar a educar con que, cuando tenemos que beber, le tenemos que beber agua. Y para eso lo tenemos que hacer los adultos, que nos lo vean, que seamos el reflejo. Seamos el reflejo de que ellos aprendan qué es lo bueno y qué es lo malo. Y luego nosotros, con la información que ya tenemos, no podemos darle esto. Tenemos que ser conscientes de que es algo muy dañino. De hecho, estas bebidas, lo único que se pueden utilizar es para limpiar... Para desincrustar los baños. Para limpiar el óxido del hierro, para poder desajustar un tornillo. Es ridículo. De hecho, es que es ridículo. Y luego, todo el conjunto que tiene, el efecto cóctel que decimos. No solo es el azúcar o los edulcorantes, no solo es ese pH que generan, no solo son los subproductos artificiales que le incorporan. Es todo. Es todo.